Señor, recibe el nombre de toda la gloria, la honra y el otro. Señor, recibe el nombre de toda la gloria, la honra y el otro. Señor, recibe el nombre de toda la gloria, la honra y el otro. La honra y el otro. Señor, recibe el nombre de toda la gloria. Señor, recibe el nombre de toda la gloria, la honra y el otro. Señor, recibe el nombre de todas las gloria, la honra y el otro. Señor, recibe el nombre de todas las gloria, la honra y el otro. Señor, recibe el nombre de toda la gloria. Señor, recibe el nombre de toda la gloria. Toda la gloria, la honra y el otro. Toda la gloria, la honra y el otro. Toda la gloria, la honra y el otro. Toda la gloria. Toda la gloria. Toda la gloria. Toda la gloria.